El supervisor de Walmart, que mató a seis de sus compañeros de trabajo en Chesapeake, Virginia, había comprado una pistola solo unas horas antes de la masacre y había dejado una nota en su teléfono en la que describía cómo planeaba el ataque y pedía perdón, de acuerdo con los últimos detalles ofrecidos por la policía este viernes. Los residentes aseguran ahora sentir miedo. Da miedo que un lugar donde me siento tan seguro como ir a Walmart, ir a la tienda de comestibles. Es un lugar en el que necesito estar nervioso y tener miedo. Por otro lado, en Colorado, los reportes judiciales del tirador La Masacre en la discoteca Q indican que en el 2021 había amenazado con una bomba casera a la policía. Sobre los tiroteos en Colorado y Virginia, el presidente Joe Biden asegura que no se están cumpliendo las llamadas leyes de bandera roja que evitan la compra de armas por parte de personas en riesgo vigente en 19 estados del país. No estamos haciendo cumplir las leyes de bandera roja. Punto. Número dos, la idea de que todavía permitamos la compra de armas semiautomáticas es enfermiza. No tiene valor social, ni una sola razón para ello, excepto la ganancia para los fabricantes de armas. También pidió prohibir las armas de asalto. Necesitamos promulgar una prohibición de armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles de Estados Unidos. Chris Murphy, senador demócrata por Conérico, aseguró en Twitter que en varios lugares de Estados Unidos la llamada ley de bandera roja está pasando desapercibida. Increíblemente, hoy el 61% de todos los condados de Estados Unidos se han comprometido a no hacer cumplir completamente las leyes estatales y locales sobre armas. Muchos de estos condados son muy rurales y están escasamente poblados, pero esta creciente insurrección contra la ley extrañamente ha pasado desapercibida.